Vamos a dormir a las 11 de abril La verdad Mira, todo es muy bien Si Por suerte es muy lejos N-O-L Me van a olvidar el caminando o algo así ¿Ven? No Sí, ella no es muy buena ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué? Si me me refiré Me digo Eso La chica de gafas está disfrazada de Jafar a Halloween ¡Juani pregunta! ¡Ah! ¡Era Juani! ¡Es Juani! ¡Gafas! Están malos los acordes El chicas no va a bajar Es de estar malos con esta página Es la mejor que andas precioso, más chulo Muchas gracias Escapó en 6 Tranca la palanca A ver Yo estoy cantando, nadie me escucha y yo canto ¿Cómo vas a hacer el lip sync? No me la sé, lo que pasa Salió ahí atrás ¡Hola, Lipe! Sos linda Ah Charcer Ah Se ve bien Es linda la chica que me apago y laudate ¿Cuántos idiomas sabés y cuáles? Sabe 2, más o menos 3 por dentro del francés, pero no tanto ¡Papé! ¡Muy bien! Es un chico vivo 24 años en la calle ¡No! ¡No! ¡Que toque! Se la rompen, chicos ¡Muy bien! Es una música muy bonita ¡Canta Kali y Mabshu! ¡Mabshu! 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 Me encanta Excelente Realmente excelente Realmente bueno ¿Sabes qué canción que conocí a Cher? Es hermosa No saca Ay, f*** Ay no, ay no, sorry Cantá Baby Be Mine Cantá Baby Be Mine Ay chicos, te recomiendan muchas gracias Si no puedo ver Chicos, yo me dijeron que iba a aparecer esto A ver Ay, yo la sigo ¿Quién es? Yo sé que era Alexis Rainbow